Es el gran dolor de cabeza para la comunidad en las grandes ciudades. Los ruidos molestos pueden ser una pesadilla, sobre todo en las noches y fines de semana, cuando la población busca el reparador descanso. En la comuna de Puerto Montt, se decidió avanzar en la solución del tema a través de una ordenanza municipal cuyo borrador fue expuesto en el Consejo de Seguridad Ciudadana. Que es una ordenanza compleja de acuerdo a la ley, pero que sin duda viene aquí a ponernos al día con la ciudad de Puerto Montt. Hay una parte de la exposición que nos entregó el encargado medioambiente, muy importante porque muchos desconocimos la parte más pequeña, el trasfondo. Es un poco enredada la normativa y por eso también que hay que hacer bien las cosas para poder tener una buena ordenanza. La ordenanza no puede sobrepasar la ley, eso bajo ningún contexto. Así que por lo tanto yo creo que hay que trabajarla bien. Se espera en el transcurso de este año ya contar con la normativa y así otorgar más atribuciones a quienes deben ejercer el control y fiscalización para que la ordenanza se cumpla. Yo esperaba que pudiese estar unos dos meses más lista la ordenanza, pero creo que se va a demorar algún poco más. Precisamente por eso, para que hagamos las cosas bien y después no estemos arrepentidos, ni seamos prisioneros de nuestras propias palabras, de nuestras propias decisiones. Pero fue una muy buena exposición y decirle a la ciudad de Puerto Montt que ya vamos a tener y vamos a contar sí o sí este año con una ordenanza de ruidos molestos. Y con eso también nuestros inspectores municipales van a poder proceder y también carabineros y toda aquella institucionalidad que tenga que ver al respecto. Estamos hablando en primera instancia de las generalidades de la norma que regula los ruidos molestos de fuente fija que se llama, que es el decreto supremo 38, que hasta hoy día lo regula solamente la superintendencia del medio ambiente. Ahora, con un convenio que ya firmamos, el alcalde ya lo firmó, nosotros como municipio también vamos a poder entrar a fiscalizar este tipo de ruidos que están generando problemas en la salud de la población. Junto a los concejales existe un plan de trabajo para en el mes de agosto ya contar con el marco regulatorio que ayude a controlar los ruidos molestos. Para ello, se han dispuesto además una serie de etapas donde se incluye la participación de la comunidad. Primero vamos a desarrollar un proceso de consulta pública en donde durante los próximos días vamos a publicar en la página de la municipalidad en www.portomón.cl el borrador de la ordenanza junto con una pequeña pauta descriptiva para que la gente la pueda descargar y nos pueda hacer llegar sus observaciones en un plazo determinado. Se contemplan reuniones con distintas direcciones municipales, entre ellos los juzgados de policía local, para poder concretar un buen marco regulatorio y asegurar el éxito de la ordenanza.